Me abriste los ojos, me sacaste a la luz, me cambiaste el rostro y hoy puedo ver hacia ti, me abriste los ojos, me sacaste a la luz. Me cambiaste el rostro y hoy puedo ver hacia ti. Por tus llagas yo fui sanado. Por tu sangre yo fui resucitado. Por tus llagas yo fui sanado. Por tu sangre yo fui resucitado. Por tu sangre yo fui sanado. Por tu sangre yo fui sanado. Me abriste los ojos, me sacaste a la luz. Me cambiaste el rostro y hoy puedo ver hacia ti. Por tus llagas yo fui sanado. Por tu sangre yo fui resucitado. 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 Si no estoy ante mí Mis huesos estrellas Si no estoy en tu presencia Mis huesos se secan Si no estoy ante mí Mis huesos se secan Si no estoy en tu presencia Por tus llagas yo fui sanado Por tu sangre yo fui resucitado Por tus llagas yo fui sanado Por tu sangre yo fui resucitado Señor, he resucitado por ti, Señor He resucitado por ti, Señor Por tu sangre preciosa, Señor Señor, Padre, fuimos resucitados, Señor Resucitado, papá, Señor, por ti, re de la gloria, Padre.